Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas noches Venezuela, sean bienvenidos una vez más a su programa favorito de todas las noches, Noti de acá. Hoy tenemos un programa especial, pues estaremos hablando del evento que se aproxima en su tercera edición, Salón de la Moda. Este evento estará realizándose en el Salón de Eventos de City Market, el 14 de febrero del 2014. Bueno, sí, y para tenermos información sobre el evento, tenemos a una invitada especial, nuestra querida modelo, integrante del Grupo Top de Belán Cazar, Alesson Albert. Bienvenida, Alesson Albert. Y si voy a participar, es de una causa, una causa muy buena, la que me va a alcanzar también es una causa muy buena, me ha enseñado muchas cosas, y este nuevo evento va a estar muy bueno y se lo recomiendo. Así es, este, ¿cuál va a ser tu diseñador? Porque vienen varios diseñadores a nivel nacional e internacional. Eso va a ser una sorpresa y mi diseñadora va a ser buenísima. Así es. Una preguntita, me han contado por allí que también va a haber como una sorpresa de parte de unos nuevos modelos que se van a graduar de la Academia Belán Cazar. Me han dicho que los trajes, por una parte, se van a hacer ecológicos, hechos por los mismos modelos, y también que van a tener un diseñador especial. Cuéntame, ¿cómo es eso? Porque tenemos que tener esa tendencia de también innovar y también tener que salvar el mundo. Y eso es algo muy bueno que tenemos en nuestra Academia. Me parece una causa y una manera de promover la ecología excelente a través de la moda. Muy buena iniciativa de esta Academia, única que realiza eventos de esta magnitud cada año. Bueno, sí, vamos a tener también muchos invitados especiales. Así es. Actores, modelos, vamos a tener a la famosa Marjorie Sousa, a la diosa Carnales, que ha asistido a otros eventos también. Imagínate, imagínate. Anteriormente. Y esos hombres van a estar felices con esa mujer ahí. Muy bien, sí, y también les contaron que el hermoso profesor, pero también Virrey Universal, va a estar presente allí. Así es. No solo también ese modelo, sino también los profesores, como Marco Antonio Volcán. Le enviamos un saludo. Un saludo a Diana Márquez y el director, por supuesto, de la Academia, Hernán Pereira. Para los que quieren asistir al evento, están totalmente invitados. Pueden adquirir las entradas en la Academia Belán Cazar. Se pueden dirigir y tiene un costo de 250 bolívares. Va a ser a partir de las 2 de la tarde. Los fondos de este evento se dan para la Fundación Niños con Cáncer. Me parece excelente, ¿verdad? Muy bien. Es decir, que les sirva ese apoyo. Muy bien. Me alegra. Igualmente, aquellos que quieran participar, bien sean modelos, orfebres, estilistas, pueden escribir o enviar su correo a contacto arroba delancasar.com o por nuestros Twitter, arroba jessicapiairacr, arroba piso realferrer. A mí me pueden contactar por Facebook. Válvula Hernández, siempre rebelde, Válvula. Y a nuestras visitadas, ¿por dónde? A nuestro favor, arroba a Alison Valver. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, Alison. Gracias. De verdad, un honor. Y no se pierdan la próxima edición, donde estaremos descociendo todos los detalles que se han venido en este Salón de la Moda. Muchas gracias. Visítanos www.pelancasar.com